Bueno, vamos a continuar Continuamos, hola Continuamos Otro video más para el canal de las plebitas De Cirlagua TV Con unas invitadas especiales Las invitadas de este día ¿Cuál es tu nombre? Luisa ¿Cómo es? Jenny Bueno, entonces ellas dicen que quieren Bailar un mix para presentarlo Para los Suscriptores Y este Vinieron a pasarla bien con nosotros Hemos estado bailando ahí Así que ponérsela Música maestro Música maestro Mucho favor No me odio Sin pena Es que quitenlo de ahí Ella quiere bailar Aquí baila Aquí baila Aquí Aquí hay chiquita fría Ya te hallo Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Música Música maestro Mi amor, te estoy bailando, ¿verdad? Te estoy bailando, te he pasado. ¡Vamos! ¿Para dónde le damos aquí? ¡Ven para el otro! ¡Ven para el otro! ¡Los estamos engañando! ¿Por qué no se ponen atrás de ella? ¡Es que no podemos! ¡Qué pena! ¡Ya me dejaste! ¡Verdura! 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 ¡Ayuda! ¡Salió el otro! ¡Reliza! ¡Verdura! 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 ¡ lanza! ¡Verdura! ¡Que mal es! ¡Qué mal más! ¿Qué muestra? ¡Ugh ahí tiene la bachatilla! Obvio no tenía que asfaltar, me extrañaba que hacer una bachata. Bailarín, ¿saltanín? Vení para acá. ¿No puedo bailar? ¿Qué pasa? ¿Tiene que estar en el revés? ¡No, pa! ¡No, ya no está acá! ¡No, ya no está acá! ¡No, no está acá! Que si Dios no tengas besos de placer también te besó El malamérica y mi espalda de un hombre Estos cueritos y morderes ¿Qué es eso? Voy a volver a mi niña El cielo moriré en mi interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya no rinchas de cruzir al mar Y como a la rinchada Sabes bien, soy tuyaquita Y tuyaquita Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera ¡Mira, Richard! ¡Mira, Richard! ¡Mira, Richard! ¡Mira, Richard! ¡Mira, Richard! ¡Mira, Richard! Y es despacito Que se siente bien, ladrón ¡Mira, Richard! ¡Mira, Richard! ¡Mira, Richard! ¡Dejen una pelada! ¡En la fiesta! ¡Eso! ¡Mira, Richard! ¿Cómo se le es esa pelada? ¿No ves? ¡Mira, Richard! 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 cuando llega al baile llama la atención tiene su suerte el gastero vio baila con su tío como un figurín con esto es el tío de la pez ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Buena! ¡Aplausos para Luisa y para Jenny! ¡Aplausos! ¡Qué bueno! No se vayan todavía, a uno nos falta el pastel ya ¡Ya! ¡Ya! ¡Buena! Vamos a hacer otro video en el de las plebitas para después ¡Bien! ¡Continuamos! Así que... Suscribanse, comenten, activen la campanita activen la campanita de notificaciones para seguir viendo más contenido Así que... ¡Continuamos! ¡Así es!